Hace unos meses, la histórica camiseta que Diego Maradona utilizó en la gran final contra Inglaterra del Mundial de México de 1986 quedó en manos de un comprador de Medio Oriente. Se cerró una puerta y se abrió otra, porque ahora se dio a conocer que otra camiseta que el pelusa utilizó en ese torneo, la que vistió contra Alemania en el Estadio Azteca, volvería a casa. Marcelo Ordaz, un argentino que luchó por quedarse con la histórica camiseta azul del 10 ante los ingleses y no pudo, confirmó que Lóder Mataus le donó la casaca de Maradona ante los alemanes. Tras el histórico juego, el jugador le pidió la playera al 10 y él se la dio. Desde ese entonces, el alemán la tendría en su poder. Ahora bien, ¿cuál sería el valor de esa joya que regresa a Argentina? No tiene precio. Tal vez superaría los 11 millones de dólares. Lo importante es destacar que nunca se habló de dinero. Lo que quería hacer el alemán era una gran causa. Preservar la historia del fútbol, dijo el coleccionista argentino para el medio y espián. Si bien la camiseta regresará a Argentina, será solo por un tiempo, ya que decidieron exhibirla permanentemente en España. Durante el momento de la donación de la mítica pieza a las autoridades de la embajada argentina, Mataus confesó. Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda del fútbol, creció una amistad entre nosotros y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, El Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.